¡Bien! ¡Bien! No eliges que tu hija tenga una caída en el parque. Pero sí eliges en qué clínica atender su emergencia. Elige SANA, la red de salud más grande del país. Porque te atenderemos en todas nuestras clínicas a nivel nacional con los mejores médicos, enfermeras y personal de salud con la mejor disposición. Para brindarte una atención especializada a las 24 horas. SANA. Juntos por tu salud.